Mi nombre es Cecilia, soy de la Organización de Mujeres Pan y Rosas y vocera de la movilización que en este momento se está realizando por las calles del centro de la ciudad de Mendoza. Esta movilización la convocamos desde organizaciones de mujeres y diversidades que quisimos, como en todo el país, hoy 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, manifestarnos en defensa de nuestros derechos, planteando que la libertad es nuestra, contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional y en defensa de los derechos humanos. Creo que hoy existen dos sentidos comunes que se buscan imponer, que son reaccionarios, que son patriarcales y que tenemos que discutirlos. ¿Por qué mi ley odia a las mujeres? Nos odia porque a fuerza de movilización es como logramos imponer nuestras demandas en la escena política y como hemos logrado conquistar nuestros derechos. Y eso es algo que no quiere que pase, porque nos quieren disciplinados. Necesitamos mayor presupuesto para la Dirección de Género y Diversidad, que destina 130 pesos por mujer al año, que necesitamos salarios que alcancen, trabajo registrado para las mujeres, y no solo para nosotras, sino por una vida digna también para nuestras familias. Y el otro sentido común es que como hay crisis, las mujeres tenemos que esperar. Y nosotras no queremos esperar más nada, porque esta crisis golpea fuerte sobre nosotras, primero sobre nosotras, sobre nuestras hijas, sobre las infancias, sobre la diversidad. Creemos que por eso hoy también nos movilizamos contra el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, porque no se aguantan más recortes en educación, en salud, en viviendas y en programas sociales. Hoy nos estamos movilizando en la provincia de Mendoza, como esta movilización también es en diferentes lugares del país. No bajamos nuestras banderas, nuestra potencia está en las calles y queremos volver a poner la gran marea que fuimos en las calles otra vez. Mi nombre es Macarena Casals, yo soy parte de los organismos de derechos humanos de Mendoza, pertenezco a los espacios de memoria de la provincia y hoy estamos acá marchando, más allá de nuestro compromiso, que somos militantes y somos feministas, también para renovar el compromiso con la democracia, con la verdadera democracia y la verdadera libertad, que es que todos y todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos o nuestras cuerpas y también, sobre todo, la libertad de poder expresarnos libremente, de poder copar las calles como hoy día, que estamos las mujeres, pero también se ha sumado invitar a los hombres que se sumen, entonces también es importante mostrar la fuerza del pueblo en la calle y que para nosotros la libertad es esto, es poder vernos, poder traer a nuestras compañeras desaparecidas a la marcha, poder hablar de democracia en las calles, en las escuelas, que se siga hablando en la televisión, también en las televisiones, en las radios comunitarias, pero también en la televisión pública, que se siga hablando de la democracia, de lo que pasó en el pasado reciente y de todos los derechos que se han conquistado en nuestros 40 años de democracia en materia del feminismo, también hemos logrado poder tener una ley en la cual miles de mujeres han dejado de morir en la clandestinidad y pueden acceder a un derecho como es el aborto, que era una deuda que tenía la democracia hacía bastantes años, la ley de identidad de género, la ley del cupo trans, todos esos son derechos que han sido conquistados gracias a la democracia y gracias a la lucha de todos y de todas las personas que salen a la calle y que creen que acá es donde está la lucha, en las calles. Soy Paola Coronel, la comunidad colla de Caspalá, provincia de Jujuy, pertenezco al tercer malón de La Paz, y bueno, nos encontramos acá en la provincia de Mendoza para visibilizar lo que está pasando en la provincia de Jujuy, que estamos sufriendo un golpe de Estado por parte de Gerardo Morales, que por salir a defender nuestros derechos somos reprimidos, perseguidos por camionetas blancas sin patente, multados con una multa millonaria, y bueno, luchando y somos los guardianes de la naturaleza, de la vida, de los animales, del agua. También acá en Mendoza, una gran provincia que siempre luchó por la agua y bueno, acá es fundamental que estemos para unir nuestra lucha y para hacer frente a este nivel de corrupción que nos está matando a nuestra naturaleza, que con la miga minería nos deja contaminando todo en nuestras tierras, el aire, el agua. Bueno, soy Raquel Blas, del Plenario de Trabajadoras, dirigente gremial también. Por supuesto estamos acá, la consigna que nos une a más de 50 organizaciones en Mendoza es no al ajuste de los gobiernos, no al ajuste de la derecha, y por todos nuestros derechos concretamente. Ocurre que hemos sufrido una serie de episodios en el movimiento de mujeres graves en esta última organización, en esta última marcha. En primer lugar, hace dos semanas, culminando una reunión de Ni Una Menos en la casa del maestro, se hicieron presentes tres policías preguntándole a las compañeras del lugar si allí se estaba desarrollando alguna reunión, si allí se estaba planificando alguna movilización, y si yo estaba en esa reunión. No se les dio ninguna información, evidentemente, pero un hecho grave. Y hoy nos encontramos con que apenas llegamos, parte de estas 50 organizaciones, también la policía nos viene a decir que en las cámaras se estaba viendo que tanto yo como la compañera Lorena del plenario de trabajadores, que está imputada concretamente, nos veíamos como muy activas en la organización, y que esto podía dar lugar a que el fiscal Junta nos detuviera o nos siguiera imputando. Digo, sinceramente, bueno, se le explicó a esta policía que en realidad está en una marcha multisectorial, que acá somos más de 50 organizaciones, pero creo que ya son dos hechos graves que se dan con bastante consecución y que debemos repudiar, por eso en el petitorio, en los puntos que hemos acordado, decimos, basta de criminalizar, basta de imputar, basta de perseguir, y basta de espionaje ilegal, porque esto concretamente son acciones de espionaje ilegal. y que son muertos, ya nos dejamos... Gracias por ver el video.